¡Ay, chicas! ¡Qué dilema! Ya hay que votar el domingo y todavía estoy tan indecisa. ¿Ah, no sabés todavía si votar por Menem, por Bordón o por Masachese? No, no sé si votar en una mesa masculina o femenina. ¡Mira, pero sos un ladrón! ¡No grites! ¡Sí, es un ladrón! Y tiene una pistola de 9 milímetros con silenciador, percutor blindado, muy suave al tacto y de gatillo fácil. ¡Ay, Alexis! ¿Cómo se hace todo eso? Porque yo sé mucho de pistolas, mi hija. ¡Bueno, basta! ¡Cállense! Acabo de robar un banco y la policía me sigue. Voy a tomar la zona de rehenes. ¡Cálladito, ok! A ver si viene ahí. Y eso sí, ¿eh? Disimulen, ¿eh? ¿Qué cosa disimulen? ¿Vos cortás el pelo? No sé, peinar, hacer lo que tenés que hacer siempre. No, perdóneme, pero nosotros normalmente contamos chismes. ¿Ah, sí? ¿Quiere que le cuente uno? Sí, bueno, dale. ¿Sabes cómo le dicen a Fernando Bravo en los pasillos de Telefe? ¡No! ¡Pulbor de embarazada! ¿A Fernando? ¿Y por qué? Porque quedó todo estirado. Muy bueno, Blanca, es muy bueno. Seguí así, capaz no te mato. Escuche, señor Nadal, tengo uno muy fresco. ¿Vio que se suspendió el fantasma de la ópera? Ah, sí, sí, sí. ¿Sabe cómo llaman a los que iban a trabajar en esa ópera? No, no, no. Caja de hamburguesa. ¿Por qué? Porque los pusieron en el enfriste. Alexis, cuente el otro chismecito. El ladrón se está distrayendo y capaz que lo podemos desarmar. Ay, a ver, a ver. ¡Señor ladrón! Señor, tengo una adivinanza para usted. ¿En serio? Primer acto, Silvia Zuller se ríe. Segundo acto, Silvia Zuller se ríe. Y tercer acto, Silvia Zuller se ríe. ¿Cómo se llama? Eh, sí, no sé. El gato Félix. Muy bueno, papá, muy bueno. Si me siguen a llevar preso, te juro que se lo cuento a mi compañero de celda. ¡La policía! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Y quietito, ¿eh? Quietito, ¿eh? Que si no los mato a uno por uno. No, no, por la espalda, no. Ay, que le cuente otro chiste. Carletos Balay. Parece que está muy gaga. Ajá. Sí, sí, porque le dicen, Carletos Balay. Y él hace, meh, meh. ¡Te acabó la vida! ¡No, hijo, no! ¡Eras un chiste de porquería! ¡Por eso los voy a matar a todos! ¡No nos mates! Yo le indico la salida posterior de la peluquería. ¡Venga, Silvia! ¡Vamos rápido, quietitas ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Los van a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo mandó! ¡No, Dios mío! ¡Era la leche, pobre hombre! ¡Alecí, cómo es que haces! ¡Ay, che! Este tipo es mucha amenaza, mucho mostrar la pistola, al final le defraudó el tarot. ¿Qué? ¿Qué decís, Alexi? ¿Qué pasó? Y el tipo me dijo que me iba a matar y un solo tirito se mandó ahí. ¡Ay! Al final esta peluquería me está poniendo los pelos de punta. Mirá.